A cuantos que estéis aquí os gustaría comunicaros con mayor seguridad, con mayor disfrute, llegando a recorrazar un ciclo de la gente y consiguiendo vuestro objetivo de comunicación. ¿No me lo cuesta ya? Pues bienvenidos, gracias, mi nombre es Miguel, te recomiendo que es la bienvenida al taller Maestro de Recuerda. ¡Gracias por ver el video! En un proceso formativo, ¿habéis recorrado la humildad en las palabras, en los mensajes? ¿Y en qué que sí? ¿No ha importado la palabra? ¿En un proceso formativo hay emocionalidad? ¿Quieres aprender? ¿Quieres compartir? ¿Hay emocionalidad? No. Estoy disfrutando de estar aquí, hay emocionalidad. Hola. 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 ¿Por qué os creéis que la voz es tan muy falsa? Es un instrumento y vuestro instrumento es esto. Yo, Nacho, o Cacita, o Lago, hablo de todo lo que hago. Pero hay una tendencia, hay una manera que trabaja. Pues sí que creamos que pone hola. ¡Hola! 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 Y no hace el delante. ¡Hola! 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 Esto ya es mucho más interesante. Pues ahí sí que yo os animo a que probéis una postura de rodillas. ¡Vamos allá, eh! Un saludo. ¡Hola! ¡Hola! Los datos, por favor, sacad, sacad. Dad. Sois formadores, comunicadores. Estáis aquí para dar por mucho que nos cuesteis. ¿Sabéis que me ayuda también mucho? ¿Desar de vuestra barrio? Solo el hecho de pensar que hay un foco, que hay un sitio donde hay un barrio, hace que se controle mucho más. Salió una cosa rica de mercancicos, de compras, sentillas y tarabandas. Conjuro, eh! Tristezor. Señor, le hagas un día de verdad. Cada uno tiene un estilo. Es que me siento raro si hay un estilo. Y... Si venís en un gran comunicador, hay que salir del consejo. Si siempre comunicas, igual tendrá que publicar a tu público, midorio, en tu frecuencia. Na busca vermele aquí a tu público. Tu público te digあり. Y tu ne vresci. A además que le da 의risos para cariñas libres o Pandemieza. Vean aquí para vernos. ¿Bele palhair desde el! Oh! En su casa. ¡Suscríbete al canal! Es una sensación que a mí me lleva a una emoción. Puedo ponerle el volumen alto o ponerle el volumen abajo. Entonces cuando uno tiene la experiencia del cuerpo y sabe cómo manejarlo, su cuerpo es grande, infinito, y es un gran comunicador de palabras. ¿Qué sabes lo haciendo? ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro del espacio, chicos? ¿Y ahora nos volvemos? ¿Buscamos un foco? ¿Nos direccionamos frontalmente sobre ese foco? ¿Espacio? ¿Lo decido yo? ¿Hacia dónde me dirijo? Es una decisión personal más ambigua, más aleatoria. Tengo la capacidad de dirigirme hacia donde me debo y tengo que dirigirme. Será que era eso? ¿Cuál de mi cabeza es así? Vamos ahí. ¿ SEÑOR DE OTEN 2 ¡Abre! 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 Se puede que pongas antes aquí del segundoso. ¡ exploring! ¡borne! ¡echién! La frontalidad es lo que hemos estado trabajando en las parejas, ¿vale? Uno siempre tiene que tener que trabajar en la fundación, ¿vale? Demostrarse, ¿vale? Yo voy a dirigir, a mí, siempre voy a interrumpir mi tronco dirigido a esa persona, ¿vale? Si ahora le van a hablar desde allí, intento siempre situar mi tronco, lo haces posible en vez de hacer eso. Dejo los papeles, termino el tronco, ahora lo traigo. La luz de la monta, la luz de la monta, así. Más curiosamente, y esto, ¿te entiendes lo que está aquí? El de la respuesta se incrementa mucho más, así, que cuando dices para una pregunta. De estar ahí, y es nuestro momento, y no hay risa. Doy espacio para que quede, por otro lado. Vale. Y recuerda, otra formación es posible, y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!